Mi nombre es Miriam Luna, me dedico al área de las manualidades, vengo del puerto de Veracruz. Nosotros elaboramos lo que son el diseño de un arreglo floral o también hacemos vitrales. La técnica es falso-vitral, hacemos desde espejitos de bolsillos, alajeros, floreros, servilleteros. En lo que es los arreglos florales, hacemos arreglos para cualquier ocasión. También tenemos para ambientar, por ejemplo, una oficina, lo que sería la casa, sala, comedor, cocina, el baño, etc. Todo lo que uno guste y quiera decorar en su casa lo podemos hacer. También tengo talleres, talleres ya sea del arreglo floral o talleres de los vitrales. Cada persona puede decorar, puede elaborar y plasmar su obra en un arreglo floral o en un cristal. No sé, pueden hacer un florero muy personalizado que quieran quizá regalar a una amiguita algo que necesiten. Nos encontramos en el puerto de Veracruz. Somos una microempresa. Ya nos van a poder encontrar en la página de Antatbiz. Estamos a sus órdenes para decorarles y ambientarles cualquier espacio de su oficina, casa, taller, alguna empresa, etc. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes al 2291-52-1932.